La Administración Central sí tiene un nivel de ejecución de su presupuesto muy cercano al 50% en el gran promedio de las entidades, por encima de este en casos como ABC, por ejemplo, que tiene una ejecución muy importante, y el FPS, que también realizan proyectos a nivel nacional. Las gobernaciones han tenido tasas en promedio por encima del 20%, pero repito, a nivel de los gobiernos municipales aún hay mucha variación, pero entre los principales gobiernos municipales, los de las ciudades más grandes, tenemos lamentablemente tasas de ejecución de la inversión pública a junio de este año por debajo del 15%.